Siempre con alguna promoción, siempre con algún lanzamiento, las expertas en belleza de Peatonal Junín. Este fin de semana, Lancome presenta su línea Genific, es una activadora de juventud. Lancome, inspirada en la última tecnología de los genes, presenta toda la línea de Genific que se encarga de la producción de proteínas y activadoras de genes. Comenzamos fuera de cámara que ataca los signos más visibles que toda mujer deseamos. Sí, actúa sobre los 10 signos, 5 táctiles y 5 visibles. Los 5 signos táctiles son la textura, la elasticidad, la flacidez, la firmeza y el efecto caída. Y los 5 visibles son las líneas de expresión, las arrugas, la luminosidad, la claridad y la uniformidad. ¿Viene en cuántas presentaciones o qué tipo de presentaciones tiene Genific? Viene un serum que es para todo tipo de piel, para todo tipo de edades, un serum para contorno de ojos, que ahora se renovó, es el Advanced Genific Light Pair. Viene para dar luminosidad a la piel y para tratar las bolsas y las ojeras. ¿En cuánto tiempo se empiezan a notar los efectos? Inmediatamente se empiezan, a la semana, a los 10 días vos empezás a ver los efectos. ¿Y estás vos para asesorar como siempre? Para asesorarla y que se acerquen a probar. Como todos sabemos, la juventud de la mujer está en los genes, así que acérquense a probarla.